Damos inicio a la jornada 13 de la liga de transportistas, Alfa se enfrentaba a Deportivo Tempranillo. La primera acción es un saque de manos de los de azul, el pase que regresa al Deportivo, se prepara para disparar, dispara, pero mandaba a volar el esférico. Balón que rebota a Alfa, Deportivo que da pase largo al portero, quien distraídamente toma el balón con las manos, y cometen tiro indirecto dentro del área. Balón que se mueve, dispara, pero la pelota choca con los defensas, Alfa recupera y hace el recentro, el de playera de Chivas recibe y da un pase en corto, y el disparo de Peñalosa que sale volando. Rodo da el pase, despeje largo para Alfredo, quien a velocidad controla, pasa dentro del área, y el Deportivo Tempranillo se metía al juego con el primer tanto. Tiro libre para Alfa, se perfila y dispara, el balón que rebota al portero, quien logra controlar el balón, y le da tranquilidad al equipo. Balón largo para Alfredo, quien mueve a controlar, intenta hacer la misma, pero no llega el impacto, y el otro delantero estaba en fuera de juego. Alfa intentando todavía, el pase en tres cuartos de cancha, disparo largo afuera del área, pero no caía el primero. Tempranillo a la ofensiva, retrasan el balón para Tapia, quien dispara, pero le faltó precisión al disparo. Alfa con tiro libre, el centro que cabecea a los de blanco, pero el balón no llevaba dirección en portería. Balón que controla a Billy, da el pase a Alfredo al medio campo, el pase que regresa al cinturón de la cancha. Billy con un mal control, pero sin marca, la piensa dos veces, y con todo el tiempo del mundo, dispara a portería. El portero no la atrapa bien, y caía el segundo para los de azul. Sin más acciones por jugar, el árbitro decide terminar el primer tiempo. Comenzamos la segunda mitad, con la única novedad, de que el pomada ahora sería el guardameta de Tempranillo. Se viene el tiro de esquina, el hueso que cobra, y ¿qué pasó, primo? La chilana que no llega, y el defensa despeja el peligro. Tempranillo sigue intentando, hace la finta y se quita la marca de los dos defensas. Se adelanta, impacta el balón, pero se va por afuera. Tiro libre para los de azul, Jair con el cobro, pero ese balón iba bastante abierto. Pase largo que es cortado por los de blanco, Peñalosa que dispara, pero le faltó dirección al ataque. Otro tiro de esquina para el deportivo, hueso que la vuelve a cobrar, cabezazo ofensivo para el portero, la atrapa sin complicaciones. El güero con el pase a media cancha, pelota retenida, y el pase para el número 30, quien a velocidad controla, y la intenta desde afuera, pero mandaba a volar el disparo. Desde las profundidades de la selva, sale el pomada con un balón salvaje. Rápidamente corre para hacer el saque de meta, que en corto toca con su defensa, quien levanta la vista, analiza el juego, y da el pase largo para Rodo, que después de unos rebotes recibe. Adelanta el balón, pero luego el defensa manda para hueso, quien se prepara y dispara, pero alguien le movió la portería de lugar. Alfa moviendo el esférico, y retrasa en el balón, el número 30 con la pelota, ve a quien darla, pasa afuera del área grande, disparo, pero el pomada ataja el balón, y se terminaba el peligro con una falta rival. Rodo con el pase largo, recibe hueso, autopase por arriba, y anotaban el tercero del encuentro. Pili con la pelota, el pase en corto que la defensa escupe, tempranillo disfara, y anotaban el cuarto gol del encuentro. Y el juego se terminaba antes, porque los de Alfa se rendían. ¡Aplausos! ¡Oh, aquí va! ¡Hotra, atrapa! ¡Wow, aquí va! ¡Ay, abre, 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 abre acá! ¡Abra, abre!